Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo insertar una imagen y un gif en un powerpoint. Es una forma rápida y sencilla de animar nuestras presentaciones. Vamos a ello. Vamos a empezar insertando una imagen. ¿Cómo lo hacemos? Arriba en nuestro menú seleccionamos insertar. Elegimos la opción de imagen y podemos subirla desde el ordenador y desde la web. Vamos a probar subiendo una desde el ordenador. Una vez que la tengamos se nos cargará directamente en nuestra diapositiva. Ahora tenemos que redimensionarla, así que seleccionamos y pulsamos el shift y mantenemos. El shift es la tecla que tenemos con una flechita hacia arriba en el teclado. Redimensiono, voy a borrar esta de aquí atrás y coloco. Creo que todavía no está bien redimensionada, más o menos. Perfecto, ya tenemos una imagen insertada desde nuestro ordenador. Ahora vamos a probar desde desde la web. Buscar desde la web. Aquí a la derecha se nos abre un menú de Google Imágenes, así que buscamos aprender. Bueno, pues vamos a poner esta. Seleccionamos y arrastramos a nuestro lienzo. Una vez que cargue, hacemos el mismo proceso. Redimensionamos. Voy a borrar ahora la de atrás. Perfecto. Ahora vamos a aprender cómo insertar un GIF. Es el mismo procedimiento. Voy a cerrar primero esta pestaña, ¿vale? Seleccionamos insertar. Nos vamos a la imagen y decimos que queremos hacerlo mediante la URL. Ahora, ¿qué vamos a pegar en esta URL? Os voy a enseñar una página que se llama Giphy. Giphy es una página de GIFs. Aquí podemos conseguir todo tipo de GIFs que queramos. Yo ya tengo preparado uno. Aquí, ¿vale? Entonces, aquí a la derecha tenemos para copiar el link, para compartir o para insertar el código en una página web, por ejemplo. Vale, pues nosotros tenemos que elegir la opción de copiar link. Ahora nos van a ofrecer varios enlaces. El que tenemos que seleccionar es este, donde pone GIF link. Así que copiamos y volvemos a nuestra diapositiva. Ahora, en esta URL, vamos a pegar la que acabamos de copiar. Nos sale una previsualización de cómo quedaría. Insertamos. Voy a borrar el GIF de antes, para que no quede superposicionado. Vale, y ahora redimensionamos. Más o menos. Pues ya lo tendríamos. Como veis, es bastante rápido y sencillo de hacer. No tiene mucha complicación. Así que nada. Decir que espero que os haya quedado claro cómo se inserta una imagen y un GIF de diferentes maneras. Y que cualquier duda o sugerencia que tengáis, ya sabéis, dejádmela en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.